En este segundo vídeo de integrales inmediatas vamos a ver todas aquellas integrales que están directamente relacionadas con las exponenciales, tanto de exponentes que son una función y de bases que son números, como el número e, y también las que están relacionadas con los logaritmos neperianos. Recuerda que en el primer vídeo que vimos de integrales inmediatas, si no lo habéis visto aquí os dejo un enlace para que lo veáis, os comenté que tenía una nueva página web, es decir, que cada vídeo que yo suba a mi canal de YouTube va a ir acompañado de una página web donde vais a encontrar muchas más soluciones, ejercicios, ejercicios relacionados sobre la temática de ese vídeo. Os lo pondré en la descripción para que podáis acceder directamente a esa página web. Sin más, empezamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y Estudiosos en las Mates, estáis en Atriesp, en vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. Si queréis seguirme en mis redes sociales, aquí las tenéis. Bueno, Estudiosos y Estudiosos en las Mates, aquí tenemos un nuevo modelo de integral inmediata. Este modelo es de exponencial. Vamos a empezar por números, números reales que sean distintos al número e. Luego haremos ejercicio del número e. En este caso tenemos un número elevado a una función. Fijaros, a elevado a f de x. Pero para hacer esta integral, al lado tengo que tener la derivada, la derivada del exponente, de la función f de x, del exponente. Ojo. Es importante siempre que sepáis quién es a, f de x y su derivada. Entonces el resultado final sería elevado a f de x partido en el periodo de x más c. Bien, ejemplo primero. 3 elevado a x diferencial de x. Esto es facilito. ¿Cuánto vale a? 3. Fijaros que es el número nada más, no el exponente también. ¿Quién sería el exponente en este caso? f de x. ¿Quién sería la derivada de f de x? 1. Bueno, pues ese 1 verdaderamente lo tenemos al lado. Multiplicar o dividir entre 1 es lo mismo, ¿no? Lo he puesto aquí para indicaros que esa sería la derivada del exponente. Entonces ya tendríamos directamente la integral. 3 elevado a x partido en el periodo de 3 más c. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a complicar un poquito, un poquito nada más. Aquí tenemos la integral de 2 elevado a x cuadro más 1 por x diferencial de x. Identificamos. A vale 2. f de x vale x cuadro más 1. Y la derivada de f de x es 2x. Os recuerdo que si tenéis problemas en derivar os voy a dejar aquí un enlace para que tengáis o que veáis cómo se derivan. Para que veáis cómo se derivan. Y estas propiedades que utilizamos aquí, porque fijaros, yo tengo 2x, sin embargo tengo aquí x. Necesito un 2. Entonces si multiplico por 2, fuera tengo que dividir entre un medio. En el primer vídeo que dejé hace pocos días, hace unos días, podéis encontrar cómo aplico estas propiedades. Estas propiedades. Aquí voy a dejar el enlace también. Entonces sería un medio por la integral de 2 elevado a x cuadro más 1 por 2x diferencial de x. Es decir, tenemos todos los ingredientes para que nos salga esta solución. Entonces sería un medio, que es este de aquí. 2 elevado a x cuadro más 1 partido del neperiano de 2. Voy a aplicar propiedades de las matemáticas, herramientas matemáticas, para poder esto, pues digamos, reducirlo más. 2 elevado a x cuadro más 1 es lo mismo que 2 elevado a x cuadro por 2. ¿Por qué hago esto? Porque este 2 y este 2 se van. Y entonces me quedaría más sencillito. 2 elevado a x cuadrado partido del neperiano de 2 más c. Bien, ahora pasamos a ver ejemplos, un par de ejemplos, con la exponencial. Como podéis ver, la exponencial tiene el mismo formato que la anterior. Lo que pasa es que elevado a f de x por la derivada de f de x diferencial de x es lo mismo que a elevado a f de x más c. ¿Por qué no está dividido entre el neperiano de e? Porque el neperiano de e es 1. Como el neperiano de e es 1, pues no se pone dividido entre 1. Entonces tenemos elevado a 3x diferencial de x. Vamos a identificar, a vale e, el número e, la función 3x y la derivada 3. ¿Qué es lo que me falta aquí para que tenga todo este modelo de integral inmediata? Pues el 3, la derivada. Pues ¿qué hago? Multiplicar por 3, pero fuera tengo que dividir entre 3. Y ya puedo hallar la derivada, perdón, la integral inmediata. 1 tercio por elevado a 3x más c. Muy bien. Otra. Elevado al seno de 2x por el coseno de 2x diferencial de x. Identificamos, a vale e, la función f de x, seno de 2x. Y la derivada del seno de 2x sería dos veces el coseno de 2x. Muy bien. ¿Qué es lo que nos falta aquí? El 2. Simplemente el 2. Pues multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. Pues sería 1 medio de la integral elevado al seno de 2x por 2 por coseno de 2x diferencial de x. Aquí os voy a dejar también un enlace de cómo derivar funciones trigonométricas. Para que veáis cómo se derivan y que no tengáis problemas en el tema de integrales. Entonces el resultado final sería este 1 medio, que no lo puedo quitar, por la expresión elevado al seno de x, que sería el resultado de esta integral inmediata. Más c. Obviamente más la constante y la integración. Vamos a pasar a ver integrales del tipo de neperiano, o logaritmo neperiano. Cuando tenemos nosotros una división donde en el denominador hay una función y en el numerador está la derivada de esa función, tenemos que esto es el neperiano en valor absoluto de f de x. Se pone el neperiano en valor absoluto porque las funciones neperianas siempre son positivas, de 0 hacia más infinito. Pero si tenéis dudas de esto os dejo aquí un enlace donde vemos las funciones logarítmicas, qué estructura tienen, para que veáis cómo son. Un ejemplo. Integral 4 partido de x más 1 diferencial de x. Identificamos. F de x, ¿quién es x más 1? Muy bien, el denominador. F prima de x, ¿quién sería la derivada de esto? La derivada de esto es 1. Simplemente es 1. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Aquí el 4, como me sobra y está multiplicando a la integral, lo puedo sacar fuera, como veis aquí. Lo saco fuera y me quedaría 1 partido de x más 1 diferencial de x. Que esta integral es directa ya. Sería 4 por neperiano de x más 1. Neperiano del denominador. Vemos otro ejemplo. La integral de x partido de x cuadrado más 4 diferencial de x. Tenemos por un lado el denominador que es x cuadrado más 4 y la derivada sería 2x. ¿Qué me falta aquí? El 2. Pues como veo, puedo multiplicar una integral por un número, multiplico por 2. Pero también tengo que dividir entre 2. Por lo tanto, ya tengo la integral puesta de tal manera que yo la pueda resolucionar. Sería 1 medio. Que esto falta aquí, que me vais a dispensar. Que lo voy a poner en un segundito. Voy a poner ese 1 medio. Aquí. Resuelto. 1 medio por el neperiano en valor absoluto de x cuadrado más 4 más c. El neperiano del denominador como bien veis en la integral. Pues muy bien. Si queréis ver más contenido de mi canal, pues ya sabéis, suscribiros a mi canal que es totalmente gratis. Como habéis observado, hemos hecho dos ejercicios de cada tipo. Si queréis ampliar más vuestros conocimientos, lo que podéis hacer es ver en la descripción, ver en los comentarios, clicar e iros a mi página web donde vais a tener una relación de mucho más ejercicios. Os voy a dar trucos, os voy a dar más vídeos, os voy a dar ejercicios para que podáis hacer con las soluciones, etcétera, etcétera. Si os habéis suscrito a mi canal, pues estáis a tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que doy es gratis. Gratis. Solo para vosotros. Suscribiros. Aquí os dejo el enlace.